Yoshi Adventure llega a la meta sobre un Yoshi Por un momento pensé que me había softloqueado, eh. Frog and shoes. Ok. Mare 3. Mare 3. Ok. Mare 3. Mare 3. Mare 4. 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 Ok, bien. Me preocupaba de que terminara pronto el nivel, pero... Mare 4. Mare 5. 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 por lo menos tengo que darle crédito que está intentando utilizar elementos A mi le gusta mucho Yoshi, y el piso les explica por qué es un hombre. A ver si... eh... ah, ayer no, ah, ok, ayer ayer, ok, puedo hacer eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Spiky Strike Dessert Spiky Strike Dessert Spiky Strike Dessert Spiky Strike Dessert ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!